...que hace esa misma labor. Vamos, venga Javier, el Charito va a la pelea, le pone todas las ganas, el entusiasmo, protege la pelota, el jugador del Manchester United, vean como avienta la carrocería sobre Boca Negra, rebote que tiene el Borrego, buena finta de Borrego, ahí en servicio Gio, firma la Gio, firma la, firma la, firma la, firma la, firma la... Golazo, Oso, 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 Osa, Sasa, 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 la firmó, le dije fírmana, la firmó Gio, que gol impresionante de Gio. Gol de Seda, Enrique, que manera de aguantar la jugada, desde aquí, gran servicio de Torrado, todo lo que aguanta Gio, sabe que hay hombre en la línea y vean nada más, esto es para terminar en claro, quién es quién este año ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro Gio! Gol por México, gol de Gio, gracias al gol de Gio, GNP Seguros Fundación Televisa y Televisa Deportes otorgan 10 becas a jóvenes para continuar su educación a nivel medio superior, Ricardo este gol no huele, no huele apresa campeonato apresa título y sería muy merecido para México porque ha tenido que superar muchas adversidades que recordaremos posteriormente, ahora hay que hablar del gol, porque es un verdadero golazo, toda la jugada, todos lo hacen bien, Torrado recibe, no se precipita, filtra la pelota sorprendiendo al defensor ahí va Giovanni y después, pues hay mucho más que hacerlo, quitarse adversarios al mismo portero, tener paciencia y como en el Villar, ponerla en el ángulo es un golazo y es un premio ¡Gracias! ¡Gracias!